¡Vamos, América! ¡Vamos, América! Cuando te llenas de orgullo Te verá mi corazón Enredado con el tuyo Ahora y bala despedirá Chine tu amor y tus quereres La perdición de los hombres Son las benditas mujeres Y aquí se acaban cantando Los versos de los florelos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes qué? A mí me encantó todo lo que tú has hecho Gracias Yo lo que te tengo que decir es que Me hace falta que América conquiste el Team Yankee Eso es lo que me hace falta Creo que Caes perfecta en mi equipo Pues vamos a ver Muy buena respuesta, América Muy buena respuesta Ya veremos América Te estaba escuchando y tienes una voz sensacional O sea, cantas como una mujer hecha y derecha Y con una... Es un cañón de voz Pero una bestia Cantando O sea... Oye, tampoco la insultes Eso está bien, ¿no? Eso está bien Ok, ok Pero bestia es una cosa muy buena ¿Qué? Cuando es de voz Es una cosa muy buena Ya perdiste, perdiste punto Corazón Me encantaría tenerte en mi equipo Creo que podemos hacer cosas maravillosas juntas Que a mí me encantan las rancheras Que yo también las canto Y quiero que... Quiero aprender Quiero aprender de ti también Porque tú cantas como una... Pues eso Como una bestia Mira, se me llama modito Tú cantas bestial Eso Es lo mismo best Pero es la misma cosa Bestial Como una bestia Bestial, 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 criminal Me encanta Eso es lo que hacen las bestias Pero así no, así no Cantar bestial Así no, así no, así no Las bestias cantan bestial Bueno, ahorita se siguen peleando Déjenme hablar con América, por favor Bueno, sí Las bestias cantan América Cantas muy bonito Lo tienes todo ahí Te felicito muchísimo No cabe duda que a todo el público Y a nosotros Nos ha cautivado tu voz Te invito para que seas parte de mi equipo A ti te cautivo un poco tarde Tú te diste cuenta de eso, ¿verdad? A ti te cautivo un poco tarde Pero cautivado completo Pero tarde Pero tarde Venga Vamos, América Al fin y al cabo La decisión es tuya Nosotros nos podemos fajar aquí Todo el día por ti Pero pues la que decide eres tú Entonces ya decidirás Quien se ha fajado mejor Y con quien te quiere decir ¿Quién se ha fajado más bestia? Venga Pues yo me voy con Ay, Dios mío Natalia ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Natalia! ¡Bien, Natalia! ¡Bien, Natalia! ¡Mi amor! ¡Gracias! ¡Natalia! Es un honor para mí Tener una voz como la tuya En mi equipo, corazón Vamos a hacer algo maravilloso No te vas a arrepentir ¿Ok? Otro mexicano Perdí otro más Yo sé que me están subestimando Piensan que es Daddy Yankee Porque acá está urbano Y eso ¿Ustedes no saben Lo que es Daddy Yankee Es un estudio Produciendo música? ¿Ah? Son muchos los artistas Que he producido Más nada le digo ¡Tres! A ella le gusta la gasolina ¡Ya le va gasolina! ¡Ya! Los tres Con toda la energía Canté Y estoy orgullosa De lo que acabo de hacer En el escenario ¡Team Natalia! ¡Ah!